El porciélago tiene un cañón en el coche y está dando caña Vale tío, ya lo sé Hola personas, bienvenidos a Batman Arkham Knight Y vamos a ir a por luciérnaga Tenemos aquí el parque de bomberos Ya lo tenía yo planeado todo, digo mira Ya que estáis aquí al lado, también he encontrado A Israel, pero lo que vamos a hacer ¿Qué coño haces a la policía? ¿Y estos que vienen aquí? ¿Qué hacéis? Bueno Vamos a apagar el incendio este Va a salir el luciérnaga Tenemos que... ¡Oh! No, ese coche es lo que quería Con la puta Bueno, da igual Una cosa por otra, que hay muchas cosas que hacer Hay muchas cosas que hacer También he encontrado Otro bombero Hay que rescatarlo, obviamente Así que a lo mejor también vamos a... O sea, vamos a... Lo que vamos a hacer en este capítulo será Detener a luciérnaga En un momento Dependiendo de donde estemos Vamos a por Arrael O a salvar al bombero Que Arrael está ¿Os acordáis dónde estaba la estatua? Esa estatua ahí en el fondo El ángel ese Pues ahí está Arriba de todo Me encontré de casualidad Que tenía que pasar de un lado para el otro Y me digo ¡Hostia! Mira que aquí está Así no hace falta esperar mucho ¡Joder! En las llamas Batman Debo quemarlo todo Ya, ya, ya Lo que tú digas Lo atrapamos Ah, pero hay que ir a comisaría Oh, es verdad Y si voy a comisaría Pues eso Me voy a tardar un rato Bueno, puedo dejarlo en el coche Y salvar al bombero Porque es que el bombero está en esta zona Que recuerde Es que si juegas con Napa Pues te quemas Es que eres tonto La verdad Llevaba mucho tiempo sin hacer nada Desde hace 10 años O sea La Marcamore Legion fue desde hace 10 años Me voy a pasar un poco por encima por el juego Pero da igual Es un poquillo ¿Dónde coño se ha ido? Se ha ido por abajo ¡Eso es trampa! Sigue el fuego, Batman Sigue el fuego Esto no avanza Esto no tiene turbo Ahí está, ahí está Lo he pillado, lo he pillado, lo he pillado Uf He perdido durante un momento Es que no te puede No te puede distraer Ya lo tenemos, eh Ya lo tenemos, ya lo tenemos ¿Cómo sabes? No estoy, no estoy, no estoy No podrás detenerme No, dale ¿Qué es lo que estoy dando? ¿Qué haces, Batman? ¿Qué pasa en el juego, tío? Se le estaba dando para salir Disparado Porque se me ha frenado el coche De repente Oh, qué cabrón Dios Pero Tira para adelante ¿Por qué te frenas? Tira para adelante What the... ¿Por qué te frenas, tío? Joder Ahora, Dios Me ha costado, eh La tercera Paliza Ahí Romperle sus cacharros What? Ah, lo llevo directamente a la comisaría, ¿sí? No está mal Diez de fuego Oh, quemaduras de tercer grado La piel curtida y agrietada Con ese brillo Por si te interesa Las quemaduras son mis cicatrices favoritas Bueno, las quemaduras y cicatrices mentales ¿Verdad, Bruce? Mmm Vale Mmm Pues el bombero tendrá que joderse Nos faltan cuatro Está en Fondes Island Así que... Guay Porque está ahí delante Está aquí, creo que... Ya lo es Está ahí Pero Aquí en medio está Arrael Y quiero continuar con el modo de historia Así que lo que vamos a hacer es ir Por Arrael Que prácticamente tiene dos pruebas final O una Que está justamente acá al lado Y luego vamos a la misión principal Hemos tardado cinco minutos por lucir Hemos tardado un poquito más Por el simple hecho de que No sé qué pasaba Que el coche llegaba Te puso espacio Digo, vale Puso espacio Pero se me frenaba el coche Era muy raro, tío Madre mía No llego, eh Hay que escalar un poco Ahí está Hola Arrael Parece que eres un templario O algo así O que estás en una orden Para procesar el botán Estoy listo para afrontar Tu último desafío El más duro hasta ahora A ver dónde te enganchas Tendrás que saltar Saltará, ¿no? Sí Es de estos nada más Pues estos no son nada Estos siguen pegando Y con cuidado Que no te peguen Y ya está Ah Último golpe Oh Solo un sucesor digno Podría completar el desafío Sin que lo alcancen Oh ¿Qué dices? Continuar Ah, no Me he equivocado el botón No, no, no Esto Esto vamos a completarlo ya Oh, qué fallo Mira que sí Omitir Esto no lo puedo omitir Oh Yo pensaba Oh Mierda Sabiendo eso ya Me cago en su puta madre No volveré a fallarte No, volverás a fallarte Porque soy así de banco No te preocupes Vamos Oh Oh No Uff Perfecto La tercera va Vencida Sí, señor Te felicito Adrae Has pasado la prueba Te avisaré cuando haya tomado una decisión No hay nada que plantearse Batman Ya estoy listo Yo decido cómo va esto No tú A cada momento que desperdicias Gotham cae más y más en el abismo Decide pronto o estará irremediablemente perdida Señor Señor, le confirmo la identidad de Adrael Su verdadero nombre es Michael Lane Era agente de policía Pero lo despidieron debido a sus trastornos mentales Y... Bueno Digamos que desapareció de la faz de la Tierra Ahí debió de ser cuando ingresó en la Orden de San Tomás Esto cada vez es más inusitado, señor El batoordenador ha detectado una irregularidad en la fisiología de Lane Nunca he visto nada igual Cargo los datos a la torre del reloj Podría analizarlos desde ahí Ciertamente Mmm La torre del reloj está aquí al lado Es que quiero... Hostia, quiero terminar ya el tema este Ya me saco dos... Dos fuera Es que... Quiero continuar con el modo de historia Pero las secundarias también dan bastante historia Me gusta Está... De puta madre el juego Madre mía ¿Por qué hicisteis un port tan malo? Oh Me ha pasado del arco Nada de igual A ver Oh ¿Qué crees que encontraremos en el cerebro de Adrael, Batman? ¿Quién sabe? Tal vez un bufón maligno Maligno Jeje Cuando dice bufón y maligno se refiere a él Hostia, si es verdad, tío Identidad confirmada Aún no lo sabe, eh Robin aún no sabe que Barbara ha muerto Madre mía Cuando se dan cuenta Estoy enviando los datos de Michael Lane No soy neurólogo, señor Pero podría aseverar sin vacilación que eso no parece formar parte de un cerebro Es un microprocesador implantado quirúrgicamente en contacto con el lóbulo temporal La región del cerebro donde se almacenan los recuerdos ¿Qué recuerdos, señor? Los que estoy viendo Adrael Protector de la fe Defensor de la pureza La orden de Sandumas lleva más de 500 años protegiendo OTAN Y es tu deber jurado continuar nuestro legado Llevas años estudiando al Caballero Oscuro Aprendiendo todas sus estrategias Analizando sus tácticas Perfeccionando sus movimientos Ahora debes cumplir tu misión Busca a Batman Demuestra que eres su digno y fiel sucesor Solo cuando te hayas ganado la confianza del murciélago Serás capaz de alcanzar tu destino Sus intenciones parecen sinceras, señor ¿Estás sugiriendo que han manipulado sus recuerdos? Eso es Alfred, recuerdo este símbolo de Arkham City Es el lenguaje sagrado de la orden Han implantado marcadores en los recuerdos de ley Para modificar su comportamiento Si puedo encontrar el resto de marcadores Podré reconstruir la onda y revelar el mensaje ¿What? Bueno, tengo que mirar todo de nuevo ahora Sí que he visto algo por ahí, pero en este recuerdo no Ahí está No Tengo que mirar con cuidado Los marcadores al analizar el indicador He reconstruido parte de la onda Funciona A ver El niño con el avioncito no tiene nada El de este rubi Tampoco Ah, ahí está He recuperado una parte más de la onda Vaya 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 paja mental es esto Por Dios Vamos a revisar esto de aquí Porque no he visto nada Pero Seguro que hay algo Pero vaya paja mental Madre mía Vale Vamos a decir que está limpio Ah Ahí está Ya sabía yo aquí Tenía que aparecer algo Otro indicador Solo me queda encontrar otro indicador Y analizarlo Otro indicador Si que he visto otro indicador más al... Ah, ahí está Ese es el que he visto antes Listo La onda está completa Creo que ya puedo escuchar el mensaje A ver El caballero oscuro Se interpone en nuestra causa E impide que el mal de Gotham Se enfrente a la justicia divina Cuando hayas probado tu valía Espera tu oportunidad Que acaba con él Toma tu lugar como nuevo guardián de Gotham Un guardián plenamente dedicado E implacable en su misión De proteger esta ciudad No son de los que miden sus palabras ¿Verdad, Amobrus? ¿Cómo lo detendrá? No lo hará Oh, mierda Soy Azrael Caballero de la Orden de Santumas La Orden te ha mentido Te ha robado la voluntad Mientes Entorpeces la auténtica justicia Estamos en el mismo bando, Michael No No Sé quién soy Soy consciente de mis actos En ese caso Es tu elección Protector de la fe Sabes lo que se debe hacer Oh Paso El caballero oscuro Debe morir Hostia puta Paso Azrael Debes cumplir tu misión En verdad En verdad quiero hacerlo ¿Por qué? Porque quiero ver el movimiento especial Pero No Paso Tienes la obligación De obedecernos Que te follen Has hecho lo correcto, Michael Solo sirvo a la voluntad de Dios La Orden debe responder por lo que me ha hecho Guay Tengo un seguidor más ¡Eh! El ángel de la oscuridad Luego desbloqueado ¡Bien! Creo que la misión principal es aquí ¡Arrael! ¡Ves biografía! A ver, a ver, a ver Hace años Michael Lea apareció En el programa De cuyo Vale Que la azote Crimen definitivo Tal se ha derrotado por Batman Michael confesó Sus pecados A la cura de la secta Reigioso Conocido como El orden de San Durán Dumas Pero decidió Convertir a Michael En Arrael De su cruzado Y le entrenó El entrenó Mixto de traje De la Vale La espada Vale En el camisín de Arrael Fotoreciado La caída de Batman En Arkham City Hostia, en Arkham City No tengo nada secundario La verdad Si usted da a fondo El estilo de combate De cabellos oscuros Se considera asociador Natural El cruzado Enmascarado Vale Creo que este Azrael Está en los cómics Creo que más de una vez Bueno, más de una vez O al menos una vez Azrael En los cómics ¿Eh? Lo ves Primero apareció Azrael La muerte Y el cabellero oscuro Sí Creo que Que Sustituyó a Batman Durante un momento Pero era un poco más Oscuro Es decir Metía Metía Buenas hostias Por así decirlo Vale Exposito de personajes Desbloqueados Azrael Oh, perfecto Y misión principal Creo que es aquí Ahí está La torre del reloj Perfecto Carga los datos De la batalla En cuanto concluya Alfred Bájate las grabaciones Del escáner de la batalla Enseguida señor Como puede ver La batalla Ha terminado de examinar Founders Island Desde el cielo Pero no hay rastro Del aguacero Le avisaré Cuando cambie la situación Por supuesto Pero Un momento señor Estoy recibiendo Un aviso de emergencia Procedente de los estudios Batman Espero que escuches esto Están atacando los estudios Robin está en peligro Escúchame atentamente Debes aislar esa sala Evitemos que los infectados salgan Por supuesto Dime que Henry Se acabó la sala Bueno Mira quién vuelve a llegar tarde ¿Cómo va ese murciélago? ¿Cuánto tiempo? Harley Quinn Así que sí que te acuerdas de mí Esto es raro Mataste a la única persona Que he amado Y ahora Me entero de que escondía Toda una generación De jokers Para ti ¡Los! ¡Vergüenza! No lo hagas Son inestables ¡Ah! ¿Qué son inestables? Igual deberías mirarte al espejo Desde vez en cuando Alfred Tengo que llegar A los estudios de cine Dese prisa señor La señorita Quinn Es inestable Robin podría estar en peligro ¿Qué te crees? Que no lo sé Harley Quinn Ya sabemos todo de esta Pero Aquí viene algo interesante ¿Sabéis lo que es el motion capture? Os lo explico así sencillo Digamos es capturar el movimiento De una persona Para transferirlo Pues a la animación En 3D Así un poco rapidito Vale Al parecer Tanto Joker Como Harley Quinn Está hecho O sea Su motion capture Sus animaciones Están hechos Con motion capture Y Lo hizo un hombre Que cuyo nombre no me acuerdo Pero los dos personajes Están hechos por el mismo hombre Interesante la verdad Te dije que debíamos haber dado Matarili A esos personajillos De segunda Será mejor que no maten A Robin Batman A mi se me ocurrió Primero Coño Hola Vamos para allá Y es interesante La verdad Prácticamente ahorro De personal Y es curioso Como un hombre Puede imitar Movimientos así De una mujer Bastante bien Oh Eso lo quiero Vamos primero a por este Que si no lo pierdo Macho ¿Dónde está? Es el Me cago en todo Batman Por Dios Concéntrate Tiene que estar por aquí ¿Dónde está? No me digas que lo he perdido ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo he perdido Tío ¿Por qué? Porque en esta isla Me falta solamente un coche Y era ese Y lo he perdido No, está ahí Lo he visto Tiene que aparecer por aquí El coche fantasma Ay, me cago en todo Y una polla Está por aquí cerca Bueno, ya no Ya se habrá ido Pero habrá ido por aquí Fijo No, ese no es Oh He perdido el coche Tío Puta rabia Lo he perdido Como si van a morir ya Oh, que rabia Tiene que coger El bad coche Sí, el bad móvil Y perseguirlo así Tal cual En vez de por arriba Acercarme a él Y coger el bad móvil Es lo que tenía pensado hacer Pero Lo he hecho mal así Ahora tenemos que rescatar a Robbie Pobrecillo Hostia ¿Quién? ¿Harley? ¿Más de coño? Sí ¿De verdad tengo que explicárselo? Pensaba que si del Joker Tal vez ella querría Ya sabes Ella ya tiene Jokers nuevos Y aunque no los tuviera ¿Qué crees que podrías tener Para que ella se sintiera atraída por ella? Sí Tenías más posibilidades con la Joker esa ¿Cómo se da Cristina a ver? Eso Dos personalidades por el precio de una Podría darte los consejillos Solo tienes que pedírmelos Olvidadlo Que os follen Es podo Mierda Me han escuchado Vale No hay Vale, vale Que ya lo sé Pero igualmente no funciona Cuando te dan un golpe Ya es de por vida A ver Joder Que no lo quería hacer de esa manera Sin querer he pulsado En la patagarra Y eso Y alertaba a la gente Ya Vale Pues perfecto Oh, que putada La puede haber hecho bien La verdad Abrir Error de huella vocal Acceso denegado ¿Perdón? Buena, Pacmanco Harley ha cambiado el código de voz Puedo adaptar el modulador del conductor del caballero de Arkham Para sintetizar su voz ¿Y cuándo has obtenido todo este cacharro? ¿Y cuándo has obtenido todo este cacharro? A ver Ahora sí Ahora sí Yeah Calibración de voz completada ¿What? ¿En serio? Yo puedo utilizar el sintetizador Para imitar la voz de Harley Y abrir la puerta ¿What? ¿Qué habrá pasado? ¿Se habrá jodido la radio? Como los descubra ganduleando Haré que Vigal Les arranque los miembros uno a uno ¿Qué mala pinta? ¿Qué cojones? Los han noqueado a todos Ha sido esa apestosa rata con alas Traed aquí abajo ese helicóptero Quiero más hombres en el tejado Y torretas cubriendo la entrada Y ni soñáis con volver hasta que esté friambre ¿Entendido? Ese no me preocupa Me preocupa el grandullón Oh mira, aquí está Joker Tengo que despejar el tejado Puedo manipular a los hombres de Harley Con el sintetizador Oh, pobre Harley Perdiendo el tiempo con esos imitadores No lo bastante pálidos Cuando yo estoy aquí Lo que más me intriga Es cómo ha podido encontrar Tu super bad base secreta Que era murciélago Cuando yo estaba vivo No era capaz ni de encontrarse el culo Era como si algo la limitaras Interesante lo que ha dicho ¿Qué les pasa a esos bichos raros? ¿Se están muriendo? Se están transformando en el Joker Joder, bájate A ver, vamos a atacar primero a este No es recomendable Puesto que los demás nos pueden perseguir Pero una vez eliminado a este Ya salimos por patas Si me deja la cámara, gracias ¿Lo ves? Ah, se han puesto un poco nerviosos Pero no pasa nada Porque aquí estoy yo Para tranquilizar a la gente Duerme niño, duérmete Que Batman está aquí Vale, siguiente Y para allá Y para allá No he gastado todo Porque son cinco Pero al menos he hecho algo Y creo que voy a recuperar La intimidación otra vez Con este Claro, si eliminas uno así en silencio La intimidación la recuperas Que no sé por qué Recuperas esa intimidación Si prácticamente nadie sabe Que te has encargado de uno Vamos a subir por aquí Y atrapar a este también Oh Oh, te he pillado Oh Oh Ah, toma por culo Tenemos otros tres ahí No, no decepcionaremos a Harley No después de lo del Joker ¿Por qué no puede dejarnos Puedo usar el sintetizador de voz Para alejar a los matones De las tazas Id a comprobar Aquella rejilla Ya voy Vale Eh, pues esto da más juego ¿Qué está pasando? ¿Alguien lo ve? Nada Esto da súper juego a todo O sea, me están dando unas herramientas En este juego Que ojalá hubiera estado En los anteriores ¿Cuántos memos hacen falta Para matar a un murciélago? Más de dos, parece Demostrante que me equivoco Lelon Ahora sí ¡Oh! Vale Ya he acabado con los botones Ahora a por Harley ¡Oh! A por Harley o para la torreta Porque, madre mía No, 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 no No pasa nada Me ha pillado, obviamente La torreta ha sido destruida al menos Pues ya está Si la torreta ha sido destruida GG Coño Vaya bugs Ya, por debajo Por debajo Por debajo Por debajo Ué Vamos a destruir estas torretas Por si acaso Porque no vaya a ser Que salgamos Y de repente ¡Oh! Y dale Nos acerbillan Hemos hecho bastante en este capítulo Por luciérnaga Arrael Y ahora vamos a por Harley Quinn Pues ya podemos ir muy chiquita ¡Oh! 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 ¡Qué recuerdos Tuyo Y un ala entera De asesinos psicóticos ¡Ja! Te sentías como en casa ¿Eh? ¡Venga ya! ¿Te crees diferente Porque nunca has matado a nadie? ¡Últimas noticias! ¡Me mataste! Estaba allí ¿Te acuerdas? ¡Destruiste la cura En mis propias narices! ¡Ja! ¡Viste como se me atragantaba Mi última risa! Y encima Después de matarme Dijiste que la habrías compartido ¡Ja! Podrías haber admitido mi victoria Al menos Como regalo de despedida Pero estoy dentro de ti Y... ¡Oh! Los dos sabemos la verdad Si has matado antes Y esta noche ¡Volverás a hacerlo! ¿No desaparece así? ¿Ahora me presentan los escuderos? ¿En serio? Y encima tenemos por aquí a Robin Perfecto Ha sido una buena entrada Hay que estar un poco atento Porque parece que ahora la cabeza Se te va más Por el simple hecho Por el simple hecho De que ahora mismo ves Todo el rato a Joker Así que más o menos Estas secuencias Habrá que estar más atento Lo que pasa es que es complicado Porque prácticamente No sé cómo... Esta la he detectado Porque he escuchado El musiquito de Arkham Tan, 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 tan O sea, eso de ahí Que alguna vez aparecía Cuando quería Joker hablar En Arkham Asiru Y digo ¡Mmm! Algo está pasando Y porque miro a por atrás Que si no Pero hay que ir con mucho ojo Me cambio de personaje Para no... A ver qué Qué quicharros tiene Los típicos, ¿no? Como en la otra vez Vale Este sigue consciente A ver Déjate Cuando Harley Y sus nuevos Jokers vuelvan Te van a dar Una somanta de palos Hmm Los infectados ¿Dónde están? No están infectados Son el Joker Los tiene Harley No se irán de aquí Hasta que acaben contigo ¿Cómo nos ha encontrado? ¿Cómo ha entrado? Yo de ti Se lo contaría Porque no querrás Que se enfade, ¿verdad? ¿Cómo quieres que lo sepa? Será más lista De lo que crees No lo creo Vamos a ver el vator de nodor Buena idea Voy a cerrar todo el edificio De aquí no se va nadie Hasta que tengamos A los infectados Acaba de llegar No ha saltado ninguna alarma El reconocimiento de voz Está fallando Puede No hay rastro de pirateo Si aún están aquí El programa de reconocimiento facial Los encontrará Los tengo Albert King Está en el decorado Del oeste Parece que está preparándose Para el combate Han llevado a Christina Bell Al decorado De la casa encantada Harley la ha dejado Con hombres armados Carisma está En el escenario No veo Lo que tiene Planeado Bien Ya sabemos Dónde están Ahora solo tenemos Que ir a por ellos No puede ser muy difícil ¿No? No Pero Lo vamos a dejar por aquí Porque parece ser Que esta mazmorra Va a ser bastante larga Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo Y nos vemos en el siguiente Adiós